Hola, mi nombre es Wendy Pinnock, soy Master en Administración de Servicios de Salud. Hola, mi nombre es Ana Lorena Mendoza, soy trabajadora independiente. Hola, mi nombre es Tarik Soto Byfield, tengo 27 años de edad, soy ex gimnasta de la Selección Nacional, bailarín profesional y entrenador de gimnasia. Hola, mi nombre es Wendy Pinnock, me dedico a la decoración de eventos. Mi nombre es María Radek y soy el director de contenido y editor aquí en Outlier Legal. Para mí, ser afro-custarricense significa tener orgullo de mi color de piel, de mi cabello. Significa ser orgullosa de mi cultura y de lo que hemos hecho. Fue nacido en San José y venimos de todo el país, no solo del Caribe. Es algo que llevo con mucho orgullo, por lo que agradezco. Muy orgullosa de ser afrodescendiente costarricense, orgullosa de mi madre, de mis abuelos y mis abuelas que me enseñaron sus culturas. Soy una mujer, soy latina y soy negro, y estoy muy orgullosa de ser todos esos. Y de todos los ricos que me han dejado mis antepasados. Ser súper orgullosa de ser una mujer afro. ¡Adiós! 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 ¡Can abortion por la tierra!